Muy buenas tardes. Me sumo a los saludos de todas las personas que han participado en este acto y a quienes nos acompañan. Es un honor clausurar este acto de entrega de esculturas conmemorativas y también de recibir una de ellas como presidente de la Junta de Castilla y León. Felicito, por tanto, a todos los que han recibido este reconocimiento más que merecido de la Fundación del VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021. Felicito especialmente a la Fundación por su labor en estos meses de trabajo, por la intensa actividad y programación cultural y social que se está desarrollando, que es muy importante. Quiero decir que la Junta de Castilla y León desde el inicio ha estado volcada en la conmemoración de esta efeméride, como no podía ser de otra manera, convencida de la gran relevancia que tiene y que tendrá para nuestra comunidad. Ya se ha dicho, pero quiero insistir en ello, la gran repercusión proyección universal. En este sentido, tengo que poner de manifiesto que el nuevo Gobierno autonómico garantiza y renueva el compromiso continuo y decidido de la Junta de Castilla y León con este acontecimiento, con este proyecto. Dicho de manera más llana, si me lo permiten, en el apoyo al VIII Centenario de la Catedral de Burgos voy a ser casi tan burgalés como el presidente Herrera. Un proyecto que se sustenta en nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio, como se sustentan en estos pilares también nuestro futuro y nuestro porvenir. Además, quiero agradecer especialmente que este proyecto esté concebido para involucrar a la sociedad, instituciones, organizaciones, empresas, la propia sociedad de Burgos y de Castilla y León. Por eso hay que felicitar a la Fundación por ese esfuerzo que se ha hecho para que tenga ese carácter más privado que público. Y agradecer, como muy bien ya se ha dicho por parte del vicepresidente de la Fundación, el apoyo que incluso llega desde la propia Casa Real, pues sus Majestades los Reyes son presidentes de honor de esta Fundación. El otro día, efectivamente, tuve la oportunidad de hablar de la importancia de este acto y la conveniencia y la oportunidad de que puedan estar con nosotros sus Majestades. Debemos estar orgullosos de la riqueza histórica y patrimonial de esta tierra, que con tanta frecuencia nos da la oportunidad de celebrar acontecimientos de Estado y que pone de manifiesto la importancia de Castilla y León en España y en el mundo entero. Forman parte de nuestras señas de identidad, ese patrimonio, esa cultura, esa historia y que también permite nuestra proyección turística en todo nuestro país y en toda Europa y en el mundo. En el caso del octavo centenario de la Catedral de Burgos se está haciendo así desde la Fundación, se está haciendo así contando con la implicación de las instituciones y de la propia sociedad. Continuaremos trabajando para que sea todo un éxito estos dos años que quedan de intenso trabajo y que cada iniciativa cuente con la mayor participación y repercusión. Muchas gracias.